¡SALTO IMPRUDENTE! Depende de la distancia y de la calidad de la munición Así que creo que con este enemigo nos puede venir muy muy bien Ya que como saben suele estarse teletransportando de lado a lado Lo primero que vamos a hacer obviamente es cargar nuestra barra a etérica De hecho Pixels yo tengo en esta arma un trade que mejora la calidad de la munición con el tiempo Si es que no llegue a cargarla al 100% Ahorita se los voy a mostrar A ver Vamos a hacer el primer salto Ahí está ¡Toma perro! Recuerden que si nos golpean con la pica perdemos la calidad de la munición Así que Ahí está ¡Ay! Estas lucecitas no saben como me caen gordas Pixels Vale, como podrán ver poco a poco se ve como va mejorando Como va creciendo el proyectil hasta que llegue a color blanco Para hacer un daño prudente Pixels lo mejor es una distancia media Ahí va ¡Pum! La verdad es un movimiento que se ve súper bien Tomen en cuenta que también el daño que ustedes vean ahorita en la pantalla Pixels No es el daño máximo ya que mi arma no se encuentra más que a nivel 6 Pero realmente creo que en un arma Pues vamos a decir de un nivel 11-12 que es más o menos lo que ahorita estamos pudiendo manejar Pues creo que podemos hacer algo bastante bastante decente Hay enemigos en los que te puede resultar bastante útil este movimiento A mi en lo particular me gusta utilizarlo contra este Te voy a explicar por qué Porque realmente cuando se teletransporta que se mueve grandes distancias Y saca estos como minions que avientan lasers Pues literal tú te los puedes saltar y llegar a él antes que tus compañeros Aparte de que se ve súper épico cuando tus compañeros están corriendo que tú pases por encima de su cabeza El único detalle que tendría este movimiento Pixels es que Pues obviamente tenemos que tratar de tener la mayor calidad de munición Y eso a veces toma un poco de trabajo en este tipo de enemigos que tienen tantos ataques O tantos escudos que por muy poco daño que te hagan Sabemos que si te interrumpen te bajan la calidad del medidor a etérico Así que bueno lo vimos en acción varias veces Es un movimiento que se ve muy muy bien Pero la realidad Pixels es que yo no sustituiría por ningún motivo el rayo de la mano divina Antes de cerrar el episodio Pixels Evaluemos de nuevo la información que nos brinda Salto Imprudente Presiona para convertir el medidor a etérico en munición Mantén pulsado para gastar munición Y realizar un ataque volador de embestida que inflige hasta 1200 puntos de daño Dependiendo de la distancia recorrida y la calidad de la munición Entonces como les mencionaba son los dos puntos importantes a considerar Cuando estamos pensando en seleccionar este ataque Yo realmente Pixels y estarán de acuerdo conmigo los jugadores que ya tienen mucho tiempo en Dauntless Que no es que consideres un movimiento mejor que otro Ya que al igual que las armaduras o las células Habrá modificaciones o especiales que te sirvan mejor para ciertas estrategias Por el momento Pixels y en el estado en el que se encuentra Dauntless Aunque le han estado haciendo modificaciones Realmente cuando te encuentras en el lobby es un poco torpe El hacer el cambio de piezas de armaduras, células, etc, etc Pero supongo que a medida que pase el tiempo esto se irá mejorando No sé si esto en algún punto pueda pasar Pero sería ideal que cuando te encuentras en el lobby hubiera un botón Que te permitiera cambiarte por ejemplo un set completo O cambiarte a un set óptimo para la estrategia de la batalla Ya que muchas veces el lag o el tiempo en espera puede dificultar que uses los sets adecuados Pero bueno, dejemos los sueños guajiros por el momento Y no olvides dejarme en los comentarios cuál es tu ataque favorito en el caso de la pica Yo por lo que te comentaba, por el momento me quedo con mi ataque de la mano divina Así que Pixels, espero que hayan disfrutado el salto imprudente en acción Que a mi parecer es de los movimientos que más chidos se ven en Dauntless por el momento No olviden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!